La historia de un día cotidiano Y diré una gran verdad, nos observan desde arriba Que impactes, impactos, aprecio de ruina Y tu imperio cae a la deriva, noche nublada Bocanadas y suspiros, estaba el timonel Y teníamos buen barco pero no se hizo con él Tempestades, sustitutos y huracán, capitán Exclamó un marinero, no estamos preparados Solo somos un pesquero, la mar está revuelta Y las olas nos agitan, tendremos recompensas Y mi corazón palpita, pongamos rumbo al norte, alguien grita No encuentro respuestas a mis pocas preguntas Pocas veces pienso lo que hago y digo y me persigo Y aunque todo ocurra con normalidad Sale mi demonio inormal Que nadie me entienda, ni yo mismo sé quién soy Mi cerebro mensajero modifica Veracidad, simplismo, magnifica Siento pequeñez como un abismo Hoy, mi vida se disputa, mi alma ¿Qué es eso del karma? No conecto con calma, si no consigo amar, si no me quiero Elogios que no curan las heridas del pasado Experimento una crisis transitoria, mañaco estructural Estoy cansado de tanto recrear el mal De enredarme en mi basura cerebral y sus tretas Y hoy ante el dolor, yo con mi trompeta y en la cara todo el sol ¡Suscríbete al canal!